Sí, obviamente era calificar que es una obligación y bueno, como lo había dicho Miguel desde el principio, llegar a 30 puntos, entonces en esa parte estamos bien. Futbolísticamente no, creo que se vio una mejoría en el último partido, pero bueno, era muy importante sacar los tres puntos por el envío anímico, por buscar esa mejoría en la parte futbolística y creo que estamos bien, el plantel lo veo tranquilo, lo veo contento, lo veo motivado, igual que el cuerpo técnico, entonces vamos bien. Pues mira, no es tomada la medida porque son partidos que son diferentes técnicos, diferentes jugadores, diferentes planteles, entonces cada partido es diferente, en diferentes circunstancias, hoy es liguilla, los que nos había tocado ganarle era la liga y la copa, obviamente ellos tendrán una motivación extra por calificar después de tanto tiempo, entonces así son las liguillas, son series muy parejas y bueno, hay que jugarlas muy concentrados y ser un equipo sólido, tanto en la parte defensiva y tratar de aprovechar siempre las ocasiones que generes. Trataremos de aprovechar que tenemos jugadores con experiencia, la mayoría son los seleccionados nacionales, entonces hoy es cuando tienen que mostrar lo que son y por qué están en esta institución. Miguel ya sabe que tiene un plantel maduro, él es un entrenador que ya vivió muchas de estas, ha tenido muchas experiencias en liguilla y bueno, ahora es cuando hay que demostrar la institución, el equipo, las ganas de salir adelante, la madurez. Las liguillas no se juegan, muy pocos partidos se ven un fútbol atractivo, se juega intenso y el que cometa menos errores es el que generalmente califica. ¡Gracias!